El PSOE celebra su Comité Federal con Illa como protagonista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, durante la celebración este sábado del Comité Federal del PSOE en Barcelona. El presidente del Gobierno ha reivindicado la izquierda realista de su partido frente a Podemos. Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas. Y aún es más importante que Cataluña cierre cuanto antes un ciclo estéril, una década fracasada y abra paso a un tiempo nuevo en Cataluña. En pocos días haré de candidato del PSC y me volcaré en esa tarea al 101%. No pienso perder ni un minuto en reproches sobre lo que ocurrió. Voy a dedicar todo mi tiempo a lo que podemos hacer los catalanes unidos. Se puede aplazar el cambio, pero no se puede impedir el cambio. Es un hombre sensato, trabajador, inteligente y sobre todo es un hombre bueno. Somos un partido que ha sobrevivido a la persecución, al exilio. Hablo del verdadero exilio.